Venís para aquí, por favor, y vosotros ocupáis vuestros sitios ahí en el panel. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. Hoy la competencia también reñida. Sí, bastante. Se nos ha hecho más que empezar, pero la cosa es seria, ¿eh? Pues sí. Esto no es broma. Vamos, chicos, sospechosos, por favor, media vuelta. Ahí los tenéis. ¿Qué pasa, Arba? ¿Todo bien? Sí, bueno, es que... No me gusta esto tampoco. ¿No te gusta? Los futbolistas no... Claro, porque no está Xavi Alonso. Eso es. Bueno, ahí los tenéis. Hay Torocio, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo y Sergio... Mira Cristiano cómo saluda. Cristiano, yo siempre te pido lo mismo. ¿Celebra un gol, Cristiano? Pero puedes hablar. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ahí, sí. Bueno, este gol debe ser ya el décimo del partido y no lo celebra con muchas ganas. Bueno, chicas, lo que os voy a pedir es que me digáis cuál de estos personajes tiene más operaciones de cirugía estética. Madre. Tiempo. Yo creo que el Cristiano el primero. ¿El Cristiano? Sí. Sí. Bueno, pues Cristiano Ronaldo el primero. Y ahí Torocio yo pondría el último. El Torocio el segundo. Este yo lo pondría el último. Sí, ese es muy de salir en las revistas y así, ¿eh? Pero yo creo que es guapo natural. Oye, oye. ¿Y este? El tercero. Xavi Arrucho ahora mismo está muerto de un día. Pero es que este ya tenía bastantes, ¿eh? ¿El Ronaldinho? No, no, Cristiano. ¿Y el Ronaldinho? Yo creo que el segundo. ¿Ese se ha operado de algo? Fijo. Falta siluación. Yo lo he dejado así. ¿Sí? Sí, no, el Ronaldinho pone más atrás. ¿Sí? ¿Aquí? Sí, pone tercero. Y a este, al Sergio Ramos segundo. A ver. Así. No sé, ¿eh? Bueno. O sea, algo mandas, ¿eh? Porque el primero ha dicho a Ronaldo, no, Cristiano Ronaldo primero. Y tú has dicho, bueno, pues Cristiano Ronaldo primero. En plan, no, pero eso lo he dicho yo, ¿eh? A posteriori. Bueno, así ha quedado la cosa, ¿no? Sí. Decías que a quién le hacía falta lo de la operación... Ronaldinho. Ronaldinho, ¿no? Sí, pero tú tienes unos dientes así como... Tengo el recuerdo que tienes unos dientes bastante feos. Y si estaba el primero, le han timado, ¿no? Sí, más bien. Si es el primero, si es el que más operación le han timado. Bueno, vamos a ver. Si habéis acertado. Se ha quedado a media la cosa. Ronaldinho, efectivamente, pues poca cosa. Tiene una operación maxilofacial. Y también le hacía falta, ¿eh? No sé yo si... Y Aitor Rocio, como bien decía... Es guapo natural. Belleza natural. Es guapo natural. Pero yo he estado con él un fin de semana así y nadie me miraba a mí. O por lo menos ninguna mujer me miraba a mí. Y algunos hombres tampoco. Y Sergio Ramos es el que más operaciones tiene. De hecho, tiene nariz, mentón, pómulos y orejas. Madre. Nada menos. Y todavía estamos así, Sergio. Y Cristiano Ronaldo tiene maxilofacial, lipoescultura y levantamiento de cejas. Y esos dientes también colocados, ¿no sería? Bueno, Cristiano, que no os lo aclararás algún día. Chicas, que no ha podido ser. No ha podido ser. Ya sabemos que es la prueba difícil y el programa es largo, así que os invito a que paséis al panel. Muy bien. Muy bien. Muy bien.